Wolverine, uno de los mutantes más poderosos de Marvel Comics, poseedor de curación y regeneración física, poseedor del esqueleto de Adamantium y con una amplia longevidad, es uno de los personajes de los cuales, admito, que admiro muchísimo de la editorial rival de DC Comics. Pero, ¿qué pasaría si Wolverine fuese creado para DC? ¿Qué tan poderoso sería? ¿Y por qué podría convertirse en una entidad mucho más poderosa que el Batman que ríe? Averigüémoslo. En primer lugar, identificamos a Wolverine como poseedor del gen mutante, sin embargo, para DC Comics esto tendría la variante en nombre y se denominaría el metahem, por lo cual estaría dentro de la clasificación como metahumano. Considerando que Wolverine se lo ha caracterizado como un antihéroe, igual mantendría su posición de no lastimar a nadie a menos que lo requiera, así que vamos a omitir la idea de que pueda ser un villano. Por otro lado, Wolverine sin duda alguna sería un personaje mucho más antiguo que Batman y el mismísimo Superman. Tendría quizás historias vinculadas a Wonder Woman gracias a su longevidad. Por ello, no sería de sorpresa que lo hayamos podido ver luchar mano a mano con la Amazona en los eventos como las Guerras Mundiales, considerando si Logan quisiera participar de ellas. Sin embargo, imaginemos que Wolverine como tal muestra a la luz sus habilidades. Por su propia longevidad, capacidad de curación e inmunidad a enfermedades tanto de la Tierra como alienígenas, estaría en la mira del gobierno, el cual no dudaría en investigar su anatomía para poder convertirlo en un arma o replicarlo para crear un ejército de metahumanos fieles a sus órdenes. Y una de estas instituciones sería Argus, en conjunto con Laboratorios STARS. Y claro está, detrás de todo ello estaría Amanda Waller, la cual al conocer al denominado metal más fuerte en DC Comics como lo es el Metal Nat, pero a su vez ignorar mucho más allá de lo obvio de sus cualidades, optaría por mejorar la anatomía de Wolverine con este metal y cederle un esqueleto completo de ello. Sin embargo, como es conocido, Wolverine posee en su cerebro la habilidad de ocultar todo suceso traumático y con ello se crean ciertas lagunas mentales en el personaje. Más aún, el metal net podría trastornar a Logan y quizás hacerlo olvidar toda lógica del bien y el mal, ya que él mismo en todo su sistema le daría acceso a visiones de todo el multiverso, e incluso con el paso del tiempo, al saber controlar dicho metal en su sistema, podría viajar entre tierras y ya solo quedaría a criterio del mismo personaje si usar esta habilidad para ayudar o perjudicar a otros. Pero analicemos igualdad de circunstancias entre Wolverine con metal net y el Batman que ríe, quien también para el evento metal poseía la habilidad de controlar completamente este elemento. El Batman que ríe, sin duda alguna, le daría una gran batalla a este Logan super mejorado. Poseyendo la mente de Bruce Wayne y la crueldad del Joker, el Batman que ríe buscaría las maneras exactas de poder combatir y obtener la victoria. Sin embargo, Logan tendría sus habilidades que ya conocemos en otro nivel a su favor. La regeneración de células sería en nanosegundos y su habilidad de pelea con esas garras de metal net sería quizás una de las cosas más letales en una batalla cuerpo a cuerpo. Pero de todas formas, el Batman que ríe buscaría la ayuda de sus caballeros oscuros y todos con el intelecto de Bruce Wayne quizás buscarían replicar lo que Magneto hizo, es decir, retirar el esqueleto del cuerpo y así luego poder matarlo. Así que imaginemos que el devastador por sus características de Doomsday pueda hacerle frente mientras Murder Machine, con uso de toda la tecnología a su control, pueda buscar la manera de extraer cada hueso de metal net del cuerpo de Wolverine. Y lo logran, dejando una vez más a Logan como un metahumano promedio. Sin embargo, al ya no estar dicho metal en su cuerpo, sus células de curación se enfocarían en mejorar la anatomía, mejorando sus habilidades innatas, pero lamentablemente su cerebro volvería a buscar sanar el trauma recientemente vivido. Un trauma causado por el metal más poderoso de DC. En pocas palabras, la mente de Logan quedaría completamente en blanco y volvería a empezar desde cero su vida. Claro, no sin antes saber que el Batman que ríe ya podría matarlo a voluntad. Y bueno amigos, no, no es que me la haya fumado, pero sí fue genial pensar qué ocurriría si Wolverine fuese parte de DC Comics. Debo admitir que esta ficticia historia es solo contada como fan. No es que hice estudios específicos de los personajes, pero creo que salió muy bien. Pero cuéntame tú, ¿qué historia o habilidades crees que Wolverine podría tener dentro de DC Comics? Házmelo saber en los comentarios. Y si te gustaría conocer un poco más de Los Caballeros Oscuros, el video que recomiendo a continuación puede ser de tu total atención. ¡Gracias!